La buena postura es importantísimo para alinear la forma física con nuestra mente. Aunque usted no lo crea el estar derechito, pues alinea la mente. Y esto nos crea y nos beneficia realmente porque además nos evita padecer de ciertos males y además nos mejora la autoestima. Vamos a hablar con una especialista en quiropraxia, ella es quiropráctica, la doctora Charlotte Garzón, que está aquí con nosotros para enseñarnos realmente por qué debemos vigilar la postura cuando estamos, por ejemplo, en un butacón tan cómodo como este. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias, doctora. De nuevo contenta de estar aquí. Qué rico que nos acompañas. Cada vez que estamos en un butacón, pues tendemos a echarnos hacia atrás, la columna se relaja, todo va por el lado de la comodidad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y eso se crea un hábito, pues nos afecta. Yo pienso que es importante hablar de por qué es buena la buena postura, valga la redundancia. La buena postura nos ayuda a mantener la columna vertebral, los discos, los nervios saludables, los vasos sanguíneos, nos ayuda con el balance. Es importante mantener la buena postura. De hecho, la persona que practica la buena postura es menos propensa a las lesiones y el trauma. Hablemos de lo que estoy segura que nuestra audiencia quiere escuchar rápidamente, porque yo estoy segura que muchas personas están diciendo, bueno, ¿y de qué me...? Ay, mira qué dolor ahí es en esa lumbar que estábamos viendo en pantalla. ¿Y de qué me voy a aliviar? Que es lo que más realmente nos resulta práctico en el mensaje que queremos dar. ¿Cuánto alivio nos puede ocasionar de cuántos tipos de dolores el empezar a adquirir una buena postura? La buena postura le va a evitar dolores de cuello, de hombros, de espalda, le ayuda con el balance, ayuda con la digestión, con la respiración e incluso con la incontinencia. Nos ayuda a dormir mejor. De la forma que debemos hacer esto es practicando la buena postura. Pues vamos a practicarlo. ¿Le parece? Adelante. Ahí tenemos una silla. Cuando nos sentamos, debemos siempre sentarnos completamente pegados al respaldar. Se llama respaldar porque resguarda nuestra espalda. Entonces debemos tocar con el glúteo y la espalda. O sea, los glúteos bien hacia atrás. Bien hacia atrás. El problema es que la gente se sienta así, como si estuvieran listos para salir corriendo. Debe ser así, usando el respaldar. Esto nos va a ayudar a estar erguidos. Nos va a facilitar ese proceso de estar sentados. Si estamos sentados con la computadora, debemos entonces acercarnos al keyboard. Debemos tener los brazos sostenidos y la computadora a nivel de los ojos. Me encanta. Entonces, repasamos ahora lo que dijimos hace un momentico que fuimos describiendo oreja alineada con los hombros. ¿Quiere que me pare y se lo demuestre? Sí, me encantaría. Entonces sería la oreja alineada con el hombro, con la cadera, con la rodilla, con el maleolo lateral, que es la protuberancia. Esa es una buena postura. ¿De pie y sentada? Sentada, como le dije. Debe ser sentadita hacia atrás, los glúteos, la espalda pegada al respaldar. Nada de esto y nada de esto. Sí, porque cuando... Hágame, doctora, de nuevo esa postura que hizo que muchas personas, sobre todo las mujeres altas, yo he tenido que corregirla toda mi vida. Lo que pasa es que como ya hace 22 años que practico yoga, ya es natural tener la espalda erguida por las posiciones de yoga. Eso que estamos viendo ahí en pantalla, realmente que le pedí a la doctora que lo hiciera, esa curvatura que se va formando y que a medida que pasan los años es mayor, ¿cuántos dolores trae? Vuelvo y le repito, puede causar entumecimiento, cosquilleo en los brazos, en las extremidades superiores y en las inferiores, el ciático que usted ya habíamos hablado una vez, desgaste en los discos, en los huesos, dolores de cabeza, el balance también lo puede afectar, problemas de indigestión ya habíamos hablado, porque afecta correctamente. Eso hace que la caja torácica se vea inhibida, no hay suficiente expansión, causa problemas de respiración rápida y superficial. Ahora, doctora, los problemas de mala postura que ya hay personas que la tienen por años, incluso los problemas de escoliosis que tanto dolor producen en la espalda y en el cuello e incluso hasta dolores de cabeza, se pueden aliviar con quiropraxia, ¿verdad? Por supuesto que sí, ese es el objetivo de la quiropráctica, es alinear o corregir los desbalances que hay en la columna, efectivamente aliviando el estrés que hay en el nervio, que produce, como le decía yo anteriormente, el entumecimiento y el adormecimiento o el hormigueo de las manos y los pies. Hay muchas personas en nuestra audiencia tomando medicamentos para los dolores sin darse cuenta que podrían bajar las dosis de los medicamentos a la vez que podrían aliviar los dolores que tienen en su cuerpo físico a través de sesiones con un especialista en quiropraxia. Por supuesto que sí, doctora. Una de las cosas que nosotros como doctores hacemos es educar al paciente. No solamente lo voy a ayudar a aliviar y le voy a hacer las manipulaciones o las correcciones, sino que le voy a explicar, lo voy a ayudar, le voy a enseñar todas estas cosas de las que usted y yo ya hablamos, de cómo sentarse, cómo pararse, cómo acostarse. Parece mentira, pero cuando dormimos mal, tengo muchos pacientes que se levantan con dolor de cuello, no se pueden mover, precisamente porque han dormido mal. Es que ni eso sabemos hacer. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Me encanta que haya tenido el tiempo para ayudarnos a entender la importancia precisamente de corregir la postura.